La verdad que contento, siempre que uno viene al club está contento, aunque venga a resolver inconvenientes, problemas. Es lindo venir, darse una vuelta y ver cómo ha ido evolucionando y ha ido creciendo y sigue creciendo día a día el club. Esta semana, hablando de crecimiento, estamos inaugurando el sistema de videovigilancia, era algo que teníamos en mente hace un tiempo y bueno, se pudo concretar gracias a Martín Saimandi y la gente de Saicom, que estuvieron trabajando arduamente durante dos semanas para poder dejar todo alineado y que todo funcione. Las cámaras están dispuestas en los accesos a nuestro club y próximamente seguiremos ampliando la cantidad de cámaras para distribuirlas dentro ya de las instalaciones. Es algo que va a beneficiar a nuestros socios, a nuestros visitantes. Nunca pasa nada, pero bueno, si llega a pasar, ya tenemos dónde mirar y cómo ver la evolución y qué fue lo que realmente sucede. Bueno, quisieras aprovechar a mencionar otras cuestiones que hayan realizado en obras. Sí, ahora en su momento fue la ampliación de la pileta que se la dejó reglamentaria. Este mes, el mes de marzo, la pileta se cerró para mejorar, para seguir invirtiendo en ella. Seguramente los primeros días de abril vamos a estar haciendo el relanzamiento de natación. Bueno, también se trabajó mucho en lo que es la estética del club. Semanas atrás se terminó con lo que es la pintura de todo el salón interno y externo, el frente y luego se va a continuar. Solamente que, bueno, todo demanda dinero y ese dinero por ahí es dificultoso conseguirlo, pero pesito que vamos recolectando, recaudando, lo vamos invirtiendo de nuevo en el club. Ahora estamos trabajando en lo que es el mejoramiento de los tapiales que dan al exterior de nuestro club. Se está trabajando sobre calle Ramírez. La semana que viene comenzaremos a trabajar sobre calle Rivadavia y, por último, calle Martín Fierro para ya concluir con todo lo que es el exterior del club. Tenemos un proyecto ambicioso que es el proyecto que se presentó ante el INAUVPRO, el CONADIS, que es el ente nacional que se está tramitando aún, que es la remodelación de los baños con accesibilidad a los chicos con discapacidad. Entonces estamos persiguiendo ese proyecto que todo es un poco burocrático, entonces todo nos lleva un poco de tiempo, pero creemos que al término de nuestra gestión eso ya se va a estar concretando. Vamos a comenzar a trabajar en las nuevas canchas de tenis, dos nuevas canchas de tenis de polvo de ladrillo, para ya así llegar a tener cinco en nuestra institución, que hay aportes tanto de entes estatales como también de entes privados o de empresas privadas, las cuales estamos muy contentos por el acompañamiento que se va llevando adelante. Como también siguen todos los departamentos, siguen trabajando cada uno en lo suyo y mejorando la porción que tienen, así lo hace el departamento de rugby, lo hace el departamento de paleta, el departamento de hockey hizo el cerramiento de su cancha con alambre alambrado, ya le están poniendo lo que son los zócalos para que no corran ningún peligro las chicas que están jugando. Así que, bueno, muy contentos. El departamento de fútbol sigue trabajando en lo que es el salón de fútbol 5, el salón multifuncional. Entonces a uno también lo alegra que todos los días se piense en crecer un poquito más. Así también crece la masa societaria y los socios los tenemos que dejar en cierta medida todos contentos. Tenemos el carnet, ese carnet venimos un poquito atrasados con el tema de los beneficios, pero seguramente ya lo vamos a poner en marcha y, bueno, los socios de cultural que tengan su carnet lo van a poder presentar en ciertos locales y van a recibir un descuento por ser socios de cultural y tener la cuota al día, ¿no? Si mal no recuerdo, el aniversario es en mayo, ¿verdad? El primero de mayo va a ser nuestro aniversario, así que también tendríamos que ponernos a trabajar en eso. Por ahí el día a día te lleva a no pensar tal vez a muy larga data, pero bueno, ya tenemos que empezar a pensar en el primero de mayo, que es nuestro aniversario. También le recordamos a la gente que estamos haciendo una campaña de merchandising donde tenemos gorra, tenemos mate, tenemos jarra, tenemos llavero, tenemos remeras, camisetas, tenemos chombas, todo para que puedan adquirir. Tenemos unas calcomanías muy lindas que son en un material inyectado, que tienen relieve, así que también todo eso se puede adquirir en la Secretaría de nuestro club o a través de nuestras redes sociales. Gracias, Beltrán. Muchas gracias a ustedes.